Luego de un mes de bloqueos, carreteros y manifestaciones por la falta de nombramiento de un consejo municipal en Teopisca, el Congreso del Estado restituyó al ayuntamiento que encabezó el extinto Rubén de Jesús Valdés Díaz. Pasadas las balas, retenciones, detenidos y jornada de enfrentamientos por conflictividad en Teopisca, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas deseó armonía y paz para el municipio. Están por ejecutarle el mandato del Tribunal Electoral, eso nos alienta porque ya se restablece el ayuntamiento, se elige a su presidente o presidenta y esperemos que ya haya armonía y paz en ese municipio también. Al respecto, la diputada local Cecilia López aseguró que el Congreso del Estado actuó conforme a la legalidad. Y que bueno, el resolutivo del tribunal, estamos nosotros en el marco de la legalidad, de poder dar paso a esto y por supuesto que se está cumpliendo con toda cabalidad y con toda la legalidad que esto implica. Detalló que el ayuntamiento que fue restituido deberá regresar a despachar a la presidencia y definir cómo quedarán conformadas las autoridades municipales. De hecho, ellos hicieron una reunión previa, se supone que ellos ya tienen el, desde que nosotros dimos la sesión para restablecerlos con sus derechos políticos, desde entonces debieron de haberse ya constituido como cabildo nuevamente. ¿Y ellos tendrían que elegir a la presidenta o presidenta? Entre ellos tendrán que hacer su sesión de cabildo para que ellos puedan decidir quién tiene que estar al frente del ayuntamiento. Por otra parte, y al respecto de las constantes manifestaciones de maestros y normalistas, la Secretaría General de Gobierno defendió el derecho de manifestarse. ¿En la materia de gobernabilidad? El derecho a manifestarse, las autoridades educativas tienen en cuenta de todo. Y tengo la plena seguridad que están dando atención en mesas de trabajo a esos puntos. Es una tarea titánica porque las demandas son importantes, pero se está dando atención, tengo la seguridad. Victoria Cecilia Flores Pérez aseguró estar al tanto de todo lo que acontece en materia de política interna en Chiapas y que sus representantes regionales cumplen sus funciones. Por supuesto que sí, estamos todos muy pendientes de la situación. ¿Usted está pendiente de todo lo que sucede? Por supuesto que sí, muy pendiente. ¿Cómo se entera de ello? Me entero directamente, sí, hemos tenido diálogo con todos los actores políticos y sociales. Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.